Es importante que la gente confíe en gimnasia, a pesar de que estamos teniendo tiempos muy difíciles, económicamente digo, y la gente acompañó, y bueno, estamos apostando, ¿no es cierto?, a seguir adelante con este, que es uno de los recursos fundamentales de gimnasia. ¿La gente está respondiendo para hacerse socio? Nos llamó la atención que sí, es decir, mucha gente, creo que hemos hecho un programa, digamos, importante, lo que es la decisión que tomó la Comisión Directiva, eso de unificar, ¿no es cierto?, los abonos de preferencial y popular, pero le aclaro a la gente y se lo decimos, que después la entrada al partido de la popular es distinta a la preferencial, el abono está unificado, esto es algo que tienen que entenderlo porque realmente conviene, sale menos de 100 pesos por partido si realmente se obtiene el abono, es mucho más barato porque la entrada va a costar 250 pesos, entonces el beneficio que tiene la gente es casi, pagaría nada más que un tercio de lo que sale el valor de la entrada. Desgraciadamente la entrada es cara a raíz, ¿no es cierto?, de todas las exigencias de AFA, de todo lo que hay que cumplir y hay que pagar, pero bueno, esto es lo que impone AFA y lo que hicimos nosotros inclusive con las entradas, poner el precio más bajo dentro de la primera nacional, pero aún así es cara, ¿no es cierto?, para el bolsillo de la familia sobre todo. El sentido de pertenencia parece que está pegando bastante desde lo deportivo y contagiando al hincha de nuevo para que por lo menos en el primer partido con Chacarita sea ese el incentivo. Bueno, esa es la idea justamente, yo creo que es importante, se viene hablando mucho de la pertenencia, ¿no es cierto?, y de realmente sentir la camiseta de gimnasia. Creo que se está dando, digamos, por el plantel profesional, yo lo decía el otro día, son casi 16 jugadores que vienen de las inferiores, 17 si los contamos, ¿no es cierto?, Gómez, una particularidad que vuelva después de tanto tiempo, sin incluir tampoco a Buse, o sea que realmente es importante esto, evidentemente es algo que la gente pedía mucho, y yo estoy convencido que este año gimnasia va a andar bien. Y los chicos nuestros, digamos, los juveniles, que ya no son juveniles, ya son una realidad, van a demostrarnos, ¿no es cierto?, esa pertenencia y jugarse por la camiseta. Así que es importante que la gente acompañe.